Buenas tardes, perdón. Bueno, en realidad... Uno no puede mentir, ¿ah? Uno no puede mentir. Se me salió, se me salió. ¿Cómo estás, mi querida? Sí, en la tarde, son las seis y media, Cata. Verdad, verdad, verdad. Uy, que está claro. Aquí estamos, oye. Bien, estábamos dando una... Oye, primero saludar a nuestra gente, decirles que estamos grabando para... Que este programa está grabado porque nosotros ya estamos en Villa. Por lo tanto, decirles a nuestros amigos, muchas gracias por estar con nosotros siempre, por acompañarnos. Gracias por la lealtad. Gracias por su aporte, chiquillos. Con que el programa esté grabado, siempre es bueno hacer aporte, porque eso nos ayuda a mantenernos en el aire. Gracias a todos nuestros hermanos chilenos que hacen patria, bien, que hacen patria en el extranjero. Y a todos nuestros hermanos latinoamericanos que también nos ven y que tanto les gusta el programa. Y también gracias por sus aportes, porque nos llegan plata de otros lugares del mundo. Recordarle, chiquillos, que mándennos un videíto chico, cortito, foto de los lugares. Ayer nos mandó Claudia Renata, si no me equivoco, la chiquilla encantadora. Claro, que nos mandó una foto muy linda en las Palmas de Mallorca. Qué lindo lugar, me imagino cómo estará precioso pasándolo. Bueno, ya vive allá. Un lindo lugar. Así que mándennos, chiquillos, un videíto donde se vea, hable usted lo que quiera, o fotografía de los lugares donde ustedes viven. Un abrazo con él entonces. Pati, y antes de comenzar, saludar, por supuesto, en este día, a nuestros carabineros de Chile. Por supuesto, por supuesto. Así es, 93 años de historia. Hoy día estaba viendo la historia de carabineros, por Dios, qué cosa más entretenida. Cómo ha ido evolucionando sus uniformes, bueno, sus armas, cómo las cosas que hacen arriba de la equitación. Hablaban también de las medallas olímpicas que han ganado algunos carabineros. Bueno, lo que me dijo es que hubo un carabinero famoso, pues, que saltó con el caballo a una distancia, que no sé si se ha vuelto a hacer. Y en eso no soy muy entendida, pero ha sido mundial y todavía se recuerda. Bueno, si no me equivoco, la escuela de equitación que está aquí en la carretera, creo que lleva el nombre de él. Creo. Sí, sí. Así es que muy entretenidos los primeros autos que fueron, perdón, aniversario número 96, me equivoqué yo, perdón, dije 93, quería decir 96, discúlpenme, discúlpame. Y muy entretenido también saber los primeros autos, las primeras motos, mira todo, todo. Bueno, parte tú de la base, parte tú de la base que Carabineros, Carabineros recorría Chile entero a caballo. Bueno, ya tú saludaste, me toca saludar a mí, decir que me siento orgullosa de la institución, orgullosa de sus filas, de sus mujeres, de sus hombres, porque no nos olvidemos que como en cada institución o en cada gremio existe gente buena y gente mala, pero esta institución el 95% por no decir el 96 o 97 o 98, porque uno no sabe que la gente que trabaja en esta institución es gente buena, gente que es capaz de darle la vida por nosotros y que ha dado la vida bajo el asesinato cobarde de un chileno a un extranjero. Por lo tanto, nuestros más sinceros agradecimientos, nuestra lealtad a ese Carabineros, espero que en todas partes tengan su bandera. Mira, aquí voy a decir algo, Fertón. Tanto apoyo Carabineros, apoyo Carabineros, apoyo Carabineros, apoyemos Carabineros, apoyemos Carabineros. Bueno, hoy día vamos a ver si realmente las casas están embandeladas. Vamos a ver si los edificios de departamentos tienen banderas puestas. Usted que dice, yo estoy con Carabineros, ¿puso la bandera? Usted, señor, que dice, yo estoy con Carabineros, ¿puso la bandera en su casa o tiene miedo de ponerla? Y solamente usted dice, estoy con Carabineros debajo de la cama para que no lo sientan. Eso se llama cobardía. Así es. Eso se llama cobardía. La bandera, ¿sabes por qué yo no pongo bandera aquí? Porque yo estoy en un terreno donde no hay nada. Son parcelas. Y las parcelas están aisladas. Una allá, la otra allá, la otra allá. O sea, la única que va a ver la bandera soy yo. La bandera la tengo en mi alma. Bueno, si yo estuviera en un lugar más público, yo la pongo de todas maneras, porque afortunadamente yo no nací miedosa, fíjese. Entonces quiero ver si realmente este apoyo, como dice la gente, es tan grande. Yo creo que Calama va a amanecer en Bantenado. Yo creo que Calama puede amanecer en Bantenado. Erika, un tofra, puede amanecer. Y Jique, no sé Santiago, no sé Las Conde, no sé Vitacura, no sé Chocureo, no sé Providencia, no lo sé. Entonces nosotros desde nuestra, perdón, nuestra tinchera, que es pequeña, que somos una tinchera, que no recibimos auspicios, que nos mantenemos gracias a usted, a la colaboración que usted nos pueda dar. Esto se mantiene. De esta pequeña y humilde tinchera decimos, gracias Carabinero, gracias. Y ojalá, ojalá, se los digo de corazón, que ustedes puedan tener, volver a tener ese respeto que tuvimos nosotros, nuestras generaciones, por ustedes. Y también, que se le empiece a dotar de mejor elementos para que se puedan defender. Porque hoy día es algo espantoso, espantoso. Un policía sale con una pistola en la calle y un narco traficante sale con una matralleta de última generación. Vamos a poner a lo que me pareció muy lindo en homenaje a Carabineros. Amayita, yo le mandé a usted el video. ¿Lo podríamos poner, por favor? Si es tan linda usted. Ya. 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 Si fueras tan amables. ¿Y si te preguntaran si estás dispuesto a entregar tu vida para proteger a personas que ni siquiera conoces? Nosotros respondimos que sí y lo juramos. ser carabinero no es fácil pero tenemos una vocación que nos mueve. Nacemos para esto proteger y entregar seguridad a las personas. Si estás lejos nosotros estaremos cerca donde nos necesites ahí acudiremos. Nos preocupamos de los delitos y también de sus víctimas. Somos la barrera de los delincuentes, de los que roban, de los traficantes y de quienes matan y quebrantan la paz de la ciudadanía. Que si sentimos miedo claro como todos no nos preparan para no sentirlo sino que tener el valor para enfrentarlo. ¿Aún con con la víctima? El privado el vehículo no con ando control. Soy con la víctima la víctima el patinero. Quizás no estaremos presentes en todas las fechas importantes de nuestras familias pero también nuestro trabajo lo hacemos por ellas. No somos superhéroes ni mucho menos perfectos. Somos personas como tú que elegimos vestir este uniforme. Uno que honramos incluso cuando no lo llevamos puesto. El que nos acompaña hasta el último de nuestros días. Somos y seguiremos siendo los carabineros de Chile. Los carabineros de todos. que emocionante. eso me llamó la atención. Por supuesto que eran de cartón pero fíjate que mucha gente comprando y la ponía en el auto mucha gente la puso en el auto en apoyo de carabineros. Mi madre bueno debo decirte que en la casa de mi mamá en la playa nunca se ha sacado la bandera de Chile ningún solo día. Es más solamente para poner una nueva porque de repente por el viento el sol claro a mí me pasó a mí me pasó Cata yo compré es que ¿sabés lo que pasa? que yo mandé a hacer yo mandé a hacer una bandera porque el lugar donde yo la pongo para el 18 ponte tú es un lugar especial yo hice aquí todos le dicen que yo tengo un monumento al lápiz porque es un mononito así alto debe tener dos metros o dos metros y medio para que quepa el palo grande porque la bandera es demasiado demasiado grande entonces hay que poner la entonces tengo que pedir ayuda de los vecinos porque nosotros solo no lo podemos poner o sea no te quedáis que fácil y sacarla otro cuento entonces solamente la pongo una vez al año porque si no olvídate lo que es eso no nosotros traemos ahí la bandera flameando siempre así es que se ve desde lejos la casa de mi madre con su bandera chilena flameando siempre porque hay mucho pati ¿sabes qué? quería decirle algo a las carabineras mujeres ¿te has fijado qué bien se maquillan qué bien se peinan siempre te voy a contar los pormenores es que me encanta yo quería decirte te voy a contar los pormenores pero me encanta como sabía cuéntame déjame contarte los pormenores yo sé lo que es eso antiguamente había una modelo que tenía que fue gran amiga mía que fue una primera modelo de estado gigante se llamaba esperanza muñoz casaba con un después general de carabineros que él él fue ascendiendo ella tenía escuela de modelos donde te enseñaban a modelar donde te enseñaban a peinar te enseñaban a maquillar te enseñaban todo entonces ella hizo clases mucho tiempo en la escuela de carabineros igual que Jaime Campuzano bueno Jaime Campuzano no hace clases de modelo ni de maquillaje hace clases no sé si todavía sigue siendo profesor de la escuela de carabineros pero la esperanza que trabajó muchísimos años con carabineros me contaba como le enseñaban a ponerse el boñito yo no sé si en la actualidad aún siguen teniendo una persona que las guíe no me cabe duda porque hoy día viendo Megavision yo vi el maquillaje y vi que el maquillaje era muy correcto estaba muy bien hecho bien delineado los ojos no 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 a la pacotilla o sea con rigor el maquillaje era bueno entonces claro entonces tengo la impresión que sí también entran las clases cuando ellas entran ahí porque se tienen que ver buenas mozas también a ver el hecho de que claro el hecho de que sea que sea carabinera no significa que ande mal que se dejen los pelos aquí que ande no 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 hay carabineras que son cagarras de Catalina pues oye al contrario ellas no dejan la femineidad de lado muy por el contrario sino que resaltan y yo lo encuentro lo más sexy que hay una mujer carabinera vestida con uniforme y perfectamente bien mequilla yo lo encuentro que se ven estupendas lo más sexy una mujer policía bueno hay hasta disfraces de policía pues pati póngame la esposa obvio pasa no solamente a las mujeres no pasa con los uniformados hombres sino que a los hombres también les pasa con las uniformadas mujeres entonces me gusta mucho la rigurosidad y si ustedes fijas todas tienen el mismo color de lápiz labial la misma forma de maquillarse y están perfectas todo el día perfectas no quería resaltar eso la parte más frígola pero me encanta porque a mí me gusta el maquillaje siempre me ha gustado entonces hoy día hoy día vi yo vi el mega hoy día en la mañana mega siempre desde que estaba don Ricardo claro estuvo vinculado con carabineros siempre 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 para el día 27 se le daba toda la toda la mañana se le daba a la cobertura a carabineros y si tú te recuerdas bien carabineros muchas veces fue la banda de carabineros yo me tengo que cantar a mí con ellos que es muy buena muy buena hacen requetona hacen chachachas hacen de todo de todo entonces digamos mega estuvo muy vinculado o ha estado vinculado siempre le ha dado una apertura a carabineros como se ve eso por eso es que creo que hoy día tenemos que festejarlos tenemos que tenemos que decirle gracias porque cuando usted choca en la calle usted no llama al ejército de salvación usted no dice que vengan los sentidos de fio y que vengan los bormones no usted grita a voz en cuello que venga carabineros cuando alguien está teniendo o pariendo un crío en alguna parte que no puede llegar a la clínica al hospital donde sea usted llama a carabineros y carabineros le ayudan a parir tú sabes patrícia tú sabes patrícia espérate déjame contarte eso tú sabes que carabineros de chile tiene la mayoría en el mundo de partos asistidos cuando usted tiene un accidente en su casa usted no llama a un doctor con la ambulancia usted llama carabineros primero para que carabineros tomen las medidas y corren para allá y corren para acá cuando hay problemas familiares peleas de la familia los vecinos no se meten llega carabineros cuando hay un asalto en su casa señora señor ya sea la casa de cualquier persona si cuando carabineros llegan a una casa no le preguntan si usted es de izquierda o de derecha no llega a verificar qué pasó quién la asaltó a buscar a los delincuentes esos son los carabineros de chile entonces cuando usted dice no pero es que ya no está carabineros porque el carabineros le raja a mi hijo bueno muy bien si ya se la merecía que se estaba rayando estaba arriba estaba exponiendo otra gente en fin si de repente hace bien una pata en el culo hace muy bien pero muy bien obvio entonces yo tengo un gran respeto por ello un gran respeto y te voy a decir algo en forma particular cuando te pasa te para una carabinera ah abuelita aparte seguro porque las mujeres son más frías son más duras son más frías sus argumentos usted como yo lo lamento explique eso al juez y te pasa el parte tal vez carabineros tú te voy a decir muchas disculpas me ha pasado a mí me ha pasado que ha tenido que agachar la cabeza porque le he cagado yo con las carabineras es que a mí me encanta no sé me encanta quizás yo tengo un alma ahí bueno prusiano absolutamente acuérdate el español este que yo te comenté que comentaba las marchas de los carabineros y las comparaba con las marchas de los uniformados alemanes y carabineros de Chile les volaba pero olvídate todo bueno pero si nosotros nosotros los militar la usanza ropa y todo lo como es prusiano es prusiano absolutamente por eso te digo pero además le ganan a los alemanes que son prusialos o sea fueron digamos inspirados por ellos pero dentro de lo que estamos hablando también hay gente perversa gente hay hay una hay una una bueno usted sabe lo que significan los derechos humanos los derechos humanos son un tremendo negocio es un negocio grande es un negocio en el cual deben ir mojados mucha gente no solamente en Chile a nivel internacional ¿sabía usted amiga que los derechos humanos van a pedir cumplir con los estándares internacionales en proceso por extranjeros valiados por carabineros ejemplo el individuo que fue muerto ahora el venezolano que trató de atropellar a los carabineros y todo lo demás la mujer dijo lo mataron porque quisieron matarlo porque mi marido no estaba haciendo nada nada iba a comprar el pan y cuando lo besó la calle lo mataron o sea ahora los extranjeros van a empezar a sacar provecho por eso por eso por eso tenemos que tener cuidado por eso tenemos que estar alerta por eso tenemos que realmente defender por eso tenemos que embandenar para que estos carajos repugnantes digan a la puta que lo parió wow todo el centro está embandenado toda provincia está embandenado todas las cosas tienen más adeptos que enemigos pero si no a ti y con respecto a eso te quiero dar un dato que lo vi el otro día en FNM el Instituto Nacional de Derechos Humanos ¿sabes cuánto recibe al año? ¿sabes cuántos millones? 88 mil millones de pesos al año no esto es cierto el estudio de FNM lo corroboró ¿qué hacen con la plata? ¿qué hacen con la plata? ¿qué hacen con la plata? no sé puras imbecilidades porque en realidad no sirven para nada ¿de qué sirve? ¿qué ha hecho el Instituto Nacional del Derecho Humano? si está ideologizado no sirve para nada 88 o sea tenemos presupuestos de 88 mil millones de pesos al año para darle a un instituto que no sirve de nada solamente ideologizado mira necesitamos una reforma espérate necesitamos una reforma tributaria para poder subir las pensiones y la seguridad las pelotas nos meten una vez más la cochufleta eliminan el Instituto Nacional ahí tienen 88 mil millones al año más listo vamos economía y guerra dígame ¿qué iba a decir usted? si tienen tanta plata ¿por qué no comprar un fondo un par de fondos o la mitad de un fondo y se llevan a todos esos tronjeros que están en la calle y que se hace ver tan mal Chile se los llevan les ponen unas casitas prefabricadas que tienen que ganar la vida si los ponen no pueden robar porque el que roba es para afuera y los ponen ahí porque ustedes tienen problema con 88 mil millones de pesos pueden comprar pero mucho mucho muchos terrenos pero muchos terrenos y los ponen ahí en carpita y limpia Santiago limpia Arica limpia todo todo limpia 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 antofagasta y quique todo calaba todo limpia y los deja allá y los pone y los pone en lugares donde o sea un poquito como jaula no digo jaula pero digo un lugar donde estén ciudades satélites ciudades satélites pues Pati en donde a lo mejor se haga un supermercado en donde pero 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 supermercado no puede haber porque esa gente apenas tiene para comer pues yo los haría trabajar los haría sembrar ahora los haría sembrar los haría construir sus propios pozos de agua les enseño pondría escuela donde se les enseñe la historia de Chile no la historia que quieran contar algunos profesores no etcétera 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 podría como pequeños jardines infantiles donde las mujeres puedan ir a buscar papas sacar papas sembrar papas no sembrar papas que la coliflor que esto que la lechuga que todo puedan trabajar tranquila que ellos mismos se consteen su propia comida y el terreno después que pase el tiempo puede ser propietario pues ustedes tienen 88 mil millones al año pues como que no claro o quien se lleva esa plata para la casa quien se lleva quien come bostra todos los días quien come caviar no sé bueno un dato relevante pero los zurditos calladitos ahí tienen una cifra que no es menor oye pati pasemos a noticias simpáticas te parece no es que quiero escúchame mira quiero quiero no es que tenga de línea de persecución con este personaje yo pero pero como a esta persona le gusta el huevo a mi también me gusta el huevo ah ya sé dice lo siguiente sentí claramente que estaba sola y de fondo sola para te estás quedando sola terminó la canción Paulina Allende dice Salazar y la crítica por su despido de Megas la periodista participó en un conversatorio no no fue conversatorio fue a ir a mostrar sus ideas políticas y a victimizarse a la universidad digo a meterles mierda en la cabeza a los chiquillos resultado la periodista se refirió a su polémico despido de Megas tras un lapsus que sufrió lapsus no señor no una periodista como ella no sufrió un lapsus un momentito que sufrió en medio de la cobertura de lo ocurrido con el carabinero Daniel Palma Parra perdón asegura la consecuencia del error que efectivamente cometí fue tremendamente más grave que el error mismo no fue lo tuyo no fue un error o sea sí fue un error eso es verdad fue un error el problema es que ese error no fue porque se saltara se saltara de tu boca o a veces uno dice me importa un poco porque lo tenía aquí en la cabeza no una periodista del tamaño tuyo es imposible es imposible no lo comete y después dice participó dice en la charla de la universidad Diego Mortales a verles huevas a mí el despido no es algo que me quita el sueño a mí me quita el sueño sentir que quizás hemos estado en el último tiempo peleando entre periodistas y hemos perdido tal vez el darnos cuenta de lo que es relevante que somos en la sociedad comenzó diciendo según puedo confirmar la bio bio en Chile después acusó que le tenían intervenido el teléfono la consecuencia imaginaba es que el error así lo acordó cuando dice erróneamente al Cabo Palma como Paco sobre este ojo que te equivocaste sobre este ojo que te equivocaste si la doña del espectáculo soy yo cabra si yo hago los libretos entonces tienes derecho a ratificar al otro día ella dio explicaciones pero se sintió totalmente sola sola tampoco el error reparado inmediatamente explicó yo me sentí claramente que estaba sola en medio en el que yo trabajaba no estaba dando la totalidad de la información y no había escuchado mi versión acusó poco después ayer de Salazar profundizó las críticas en su despido vega asegurando que lo relevante está en el en la consecuencia del error que efectivamente cometí tremendamente más grave que el error mismo hasta cuándo da jugo digo yo hasta cuándo se victimiza hasta cuándo tratan de ser víctimas después esto es lo mismo que el que lanza perdónen que estoy tan maquillada pero me tengo que maquillar para el programa para la noche tú lanzaste una piedra tú lanzaste una piedra le quebraste la nariz le borraste los dientes a una persona y dices chucha me lo estaba guayando nomás fue sin querer todo acto tiene su consecuencia en la vida y me voy a agarrar de esto para qué porque resulta de que la campillay pidin pimpin pidin pidin porque es más pilla y más rápida que un veraje laucha pide desafuero a la diputada Cordero cómo te gustaría que eso pasara oye vieja déjate dar jugo ya pues ya pues pégate la cachapa déjate hacer el ridículo igual que esta otra la gente se ríe de ustedes oye campillay la gente se caga de la risa de ti también hay dicho que se oche vos soy más jurera que la campilla y ya salió esa palabra oye vas a ser mentiroso que la campilla y ya salió esa palabra oye vas perdiendo jugo igual que la ley oyente ya salió la de la ya la gente se ríe que no hay nadie que le diga en su casa Salleja que trabaje pero si es que sabe yo creo que Salleja con Cuea sabe leer con Cuea si es que puede leer porque el otro día viene una mesa ella estaba sentada y había un marca una cuestión para rayar para marcar rara la hueá rara la hueá a mí no me pueden desaforar si no puedo decir lo que yo vi mandaron la fotografía ella sentada entonces que está subrayando rara la hueá sospechosa entonces déjame de victimizarte porque yo sé que detrás de esto hay plata no en el caso de la de la gente no yo lo digo en el caso de la campilla ¿quieres plata? ¿quieres que te pay? ¿por qué te den platita? eso es lo que estoy buscando por eso te bendiste a ser candidato y por eso ganaste porque estás feliz con los 8 o 9 paros que te dan nunca en tu puta vida habrías ganado esa plata nunca en tu triste vida habrías ganado esa plata jamás en tu vida déjate ya para la sacota ¿hasta cuánto hueve ahí? trabaja haz buenos proyectos se nos fue la pati la llamaron por teléfono no llamen por teléfono hasta ahora estamos grabando caramba ¿volvió la pati? sí bueno es senadora gana bastante más que 9 paros deben estar cerca de los 20 y tanto bueno ¿volviste o no viejita? espérate 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 estoy tratando de meterme de nuevo chale vale no sé cómo hacerlo se te escucha así que no modera tus palabras espérate un poquito querida así que modera aquí estoy ya bueno yo aportar no más que con respecto a la Paulina Allende dice que el despido no le quita el sueño yo creo que le quita mucho el sueño porque está realmente desesperada dando charlas o conferencias y diciendo y hablando por agua yo creo que le afecta mucho el despido por supuesto a nadie no le puede afectar un despido eso es mentira y segundo la señora Campillay lo voy a preguntar algo ustedes que son defensores tanto de la democracia la señora María Luisa Cordero fue electa también por un por una gran mayoría de votos y y qué pasa con la con la democracia en ese caso ella no puede ser desaforada ella tiene un puesto ganado legítimamente en democracia con inteligencia y sabiduría exactamente sin victimización sin manipulación sin con cultura con cultura con intel ella se merece ese puesto usted señora por favor díganme qué cresta de proyecto presentado la señora Campillay por favor dime si vale la pena pagar impuestos para pagarle el sueldo a esa mujer te lo digo sinceramente ninguno oye que se mejore que le vaya regio nada más buena onda Campillay suerte ¿por qué? que te enferma no de la cabeza que se mejore ah me importa una raja si se mejore buena onda yo no le deseo buena onda a esa vieja está en más hueón no pierdo mi tiempo yo si se mejora no se mejore me importa un comino no es tema mío que se deje de huevear nomás una vez por todas se llama a crear proyectos interesantes para el pueblo que usted dice para su pueblo para ese pueblo haga algo que sea bueno que uno diga ah aquí reculo porque bueno el proyecto que hizo esta vieja lo único que hace usted es dar jugo a hacer el ridículo y además es un ignorante de este tamaño así oye voy a aprovechar de proyectos aprovechar el proyecto para que esto me gustó me gustó me gustó me está gustando el fiscal Valencia plantea crear una cárcel contra el crimen organizado tal cual en Italia y cual tal en lo que yo vengo diciendo hace mucho rato a mí yo te dije ayer me gusta mucho lo que está haciendo el fiscal Valencia él ha tenido en poco tiempo mucho más que el otro tarado ¿cómo se llama? out que ese está más terrible está más arreglado que hace este cumpleaños no atroz fíjate que ese es un fiscal por lo menos que proponga o sea se necesita ordenar la casa obvio él como fiscal tiene que hacerlo me gustó fíjate lo que dijo y sí se necesita pero la megacárcel eso sí chuta se me cayó algo ya exclusivamente para los cabecillas del crimen organizado siguiendo un modelo acuñado en Italia a mí lo que me llama la atención Patricia Maldonado es lo siguiente primero ¿por qué no se bloquean las señales de celular en la cárcel? segundo en todas las cárceles del mundo para los narcotraficantes para todo esto lo más peligroso existen visitas a través de un vidrio en donde tú no puedes tener contacto físico o sea por lo tanto no les puedes pasar ni chip ni droga ni una de esas cuestiones que pasa no porque acá los derechos humanos los pobrecitos tienen derecho a tener comunicación con la familia tienen que acuérdate que en el proyecto de Bodrio que tenían estos gallos querían prácticamente que los presos no sé bueno los fuera a visitar todo el mundo pero fíjate que no sé por qué no se ocupan están existen en las cárceles de alta seguridad acá en Chile y no se ocupan bueno no se ocupan déjame recoger algo que se me cayó a mí me alegra que se haga cárcel ojalá lo más retirado de Santiago obviamente que me van a venir estos sangranos huinchitos con una caca de los derechos humanos y no puede ser porque los parecidos tienen derecho tienen derecho a que suma a sus señoras que vayan a verlos a sus hijos pero qué placer pero por favor yo prefiero un viejo muerto un padre muerto que no un narcotraficante qué orgullo me va a dar a mí y va a dar a mi papá qué me deja mi papá a mí cómo lo puedo admirar yo no entre más alejados tienen los hijos de esa gente mucho mejor menos veneno para ellos fuera del país o sea fuera de Chile o sea Santiago chao lo más lejos posible y que se maten entre ellos no solo estoy hablando de los narcos estoy hablando del delincuente en general el delincuente que está rematado que se vaya a morir a otra parte el pedófilo el pedófilo que ahora quieren normalizar la pedofilia porque los niños tienen derecho a tener no sé sentimientos o sea córtenla por favor con la perversidad hasta cuándo con esta asquerosidad para mí un pedófilo es lo peor para mí el escalafón más alto el pedófilo y después viene el narcotraficante el peor sí terrible bueno yo soy partidario de que un hombre que es pillado y que confeso que violó a una niña yo no digo que no sea tremendo que un hombre viola a una mujer no estoy diciendo que sea menos o más solo estoy diciendo que tal vez esa mujer podría llegar a defenderse en un momento y dejar algunas marcas en el cuerpo de un hombre si el hombre no le aforra con algo y la turde por supuesto pero yo pienso en una niña de dos años tres años cuatro años cinco años seis años nueve años diez años cómo se defiende no se puede defender entonces fusilamiento y si no es fusilamiento la inyección letal Chabela es que te he arrepentido Malacueva Chabela te fuiste por parte de los callados tome señora ahí está su hueá de hijo está su hueá de marido está su hueá de hermano ahí está oye Patricia a propósito de trans y de pedófilo hay una noticia bastante impactante yo creo que hay que poner la imagen para que la gente lo vea suspende la profesora trans por supuesta prótesis gigante de seno alega tener gigantomastia una pregunta un hombre puede tener gigantomastia que yo sepa no no o sea perdón hay hombres que tienen una enfermedad hay hombres que tienen no una enfermedad tienen pecho se lo sacan tienen la glándula la glándula de uno pero es uno veinte o treinta o cincuenta no se vuelve más loco que la chucha no se vuelve no se vuelve tiene un poto atrás tiene el poto de una vaca pegada atrás en el pecho en el poto de una vaca no me le pusieron las cubres pescaron dos cubres y una vaca se las pusieron oye pati por favor y viste la cara no a ver muéstrala 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 espérate 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 acércale lo más que me da por favor concha ah no 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 esa hueá esa hueá yo la veo en la calle y me tienen que poner una cenica para no hacerme los pantalones porque me tiro al suelo riendo mira Jaila Lemieux una mujer trans y profesora de un colegio en Canadá quien alega tener gigantomastia ya ok una alteración que provoca el desarrollo excesivo de las mamas fue suspendida hasta que se aclare si esta condición es real aunque si es trans no puede tener gigantomastia ay ya claro me duelen los ovarios ahora no no sabes tú lo más terrible es que le duelen los ovarios cuando menstruas claro tengo síndrome premenstrual no puedo trabajar ya tiene que tomar dual dual tiene que tomar pre-dual esa hueá pre-dual no ese tipo le pega un tetazo alguien lo deja con tet cerrado digo el chino que hueá no 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 me acordé de un viral de una mujer que rompe unas latas de cerveza con las pechugas claro bueno es que bueno en Estados Unidos hay muchas cosas raras bueno esta persona no sé cómo decirle aunque ser 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 un ser este ser actualmente no está en una asignación activa la maestra la maestra sigue empleada en la junta escolar de distrito eh afirma imagínate los cabrones como se cagan de la risa ya acá mira 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 acá está el antes y el después mira mira eso te salió del útero no te veis oye oye te veis mejor como hombre hueonado mira sácate las pechugas vuélvete a dejar barba y vaya vaya a tener más éxito que la cresta pero como mujer hueón pero aquí se puede acostar con vos no hueón no para no esa hueá no yo me río yo me río un año un año con todo respeto me importa un comino lo que diga me río un año de esa hueón no a mí me parece oye Lucho ahí viene el tetón ayú ayú llámate el tetón ayú llámate el tetón oye ayú cuéntate el tetón no pero fuera fuera del ese hablando en serio yo me muero que mi hijo bueno tengo una profesora un profesor trans no yo lo saco el tiro lo saco lo saco lo saco de qué estamos hablando ya hagan la hueá que quieran te lo juro que me hagan lo mismo pero no soy profesor porque realmente estamos hablando de una alteración mental grave gravísima absoluta absolutamente tú no puedes ser docente con este nivel de voy a ir voy a ir a algo más grave y esto lo digo en serio te voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste sumamente de verdad siempre contesto con la verdad díganme ¿cómo te sentirías tú con un hijo así? no lo sé no tengo la respuesta no tengo la respuesta Pati porque a ver yo sé es como lo mismo que ¿cómo te sentirías teniendo un hijo delincuente? no lo sé creo que para mí es una distorsión se llama dismorfia por supuesto es una alteración mental pobrecito pero al mismo tiempo es que así tan al chancho a mí me daría vergüenza porque conozco tengo amigos trans pero que no se amplió a la voz Pati ¿cachai? pero esto ya estamos hablando de algo que va más allá de su dismorfia esto ya es una alteración extra entonces yo creo que acá claramente hay un problema psicológico mental más allá de que tú te sientes atrapado en un cuerpo que no es tuyo ok perfecto lo entiendo trato de entenderlo venimos de una generación a lo mejor que que es raro no lo sé pero este tipo de de no sé trastorno me parece a mí como madre ¿qué querís que te diga? lo trato vos Pati pero ya tienes 40 años pues bueno ese es el problema el problema es cuando eres mayor de edad ¿qué haces tú con un hijo mayor de edad? yo me cambio de país ya me cambio de país me importa una raja la que la gente piense yo agarro mi maleta y me voy me desaparezco me cambio el nombre yo weón no quiero saber nunca más qué weón no es que te ruís no me voy del país me voy a Alaska tú no me conozcas ¿qué le raja? no me importa la pati estoy hablando de este individuo en especial que quede clarito estoy hablando de un individuo por ejemplo que mañana salga vestido de perro y se queda preo perro perdón no creo que ninguna mamá le gustaría que su hijo fuera perro y no me hagan con weas que mi hijo no tengo que aceptar mentira no sean cínicas las mamás no sean cínicas porque las mamás tampoco aceptamos ciertas cosas déjese de weas déjese de mentirle al resto de la sociedad hay gente que le da vergüenza esto es más terminado yo conozco el caso de un niño enfermo y un día conversando yo lo vi en la televisión dijo yo no me siento orgulloso no porque sé lo que está pasando en mi familia con este niño enfermo nunca mi hijo me va a decir papá ni me va a decir mamá porque no tiene cerebro para mí no es un orgullo yo creo que toda la gente diga pero por supuesto que sí obvio tendrás que cuidarlo hasta el día que se muera no le falte nada que tenga todas las atenciones y un momentito ahora estamos hablando de una enfermedad fue sin querer venía genéticamente mal no puedes hacer nada pero en este caso que este saco de güey sea profesor o que un saco de güey se crea perro y salga a la calle y la mina lo llevan con un porbel y sale ladrado y yo me daría de güey yo me daría un güey así no y del país si es menor si es menor de edad yo lo trataría psicológicamente lo meto al psiquiátrico por supuesto pero si ya es mayor de edad este gallo tiene 40 años estamos hablando claramente de una distorsión porque no es un hombre que se siente atrapado perdón una mujer que se siente atrapado en el cuerpo de hombre ya no sé una hueá rara sino que con ese nivel de pechuga y que con ese nivel de provocación Patricia Maldonado sin sostener sin sostener ahí está provocándolo a los cabros chicos eso ya es es otro tipo de distorsión claro lo mismo que el tarao que pesa 190 kilos que está en una cunita porque el hueón cree que es guaguita entonces la mamá le pone el chupetito yo le pongo una bomba tópica en los cinco con todo respeto si quiero discúlpeme la presión no 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 puedo no puedo soportar los pescos ¿a dónde hay un psiquiatra? ¿cuánto hay que pagar? ahí está te tengo un chupetito de Kim Jong-un te tengo un chupetito te lo vendré al norte te tengo un chupetito con chéjera no me mueve y el hueón engorda porque le van a comer yo quiero papita que yo papita ese hueón ese hueón es un carerraja ese hueón es un carerraja que rico hacerse pasar por alguien así para que todas las familias estén pendientes de él y le den comidita y le saquen la caquita y lo laven a él como una bomba sí pero lo peor de todo es que mira mira por favor como termina la noticia los padres del centro educativo han pedido que se introduzca un código de vestimenta mínimo para los maestros pero fue rechazado porque podría violar el código de derechos humanos de ontario no bueno francamente no no nosotros somos muy hueones yo diría trabajar los derechos humanos yo también oye estos hueones estos hueones están como esta mujer que me reía con esta noticia mujer le besó durante cuatro años a Churk a Churk al mono al 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 mono a Churk pensad en que era una figura nuda sí como bueno no genial 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 por último ya por ignorarse por ignorar oye peruano va a China pide chihuacai y considera que nos estafaron los chifas bueno espera la curiosa historia de la mujer fue compartida en Twitter bueno hueón a la mujer también le faltan palitos para el puente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en los usuarios un nuevo hecho insólito se volvió viral en las redes sociales en esta ocasión la protagonista de la historia es una mujer que se encomendó por años a una pequeña escultura de su famoso personaje mítico de la productora Dreamworks creyendo que se trataba de Buda sí es personificado de Buda o sea hueón a obvio ay pobrecita no en todo caso el mundo está loco 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 de remate espérate de acuerdo con la publicación realizada en Twitter el singular caso tuvo lugar en Filipina la fémina compró la figura y se la llevó a su casa sin tener la mínima sospecha nunca tuvo hijo de esta mujer entonces de que se trataba claro 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 cuatro décadas cuatro décadas las que la protagonista de la historia mirarle rezo cuatro décadas no cuatro años cuatro cuarenta a la estatua pensando que era de Buda tanto Shrek hasta que un día recibió la visita de un amigo menos mal que la fueron a ver hueón así no recibe visitas nunca se había dado por este y tenía pedido en el tratamiento que la enterraran con el Buda imagina pero espérate un día recibió la visita de un amigo que le advirtió que se trataba del esposo de Fiona don mío mira acá está el tweet ay pobrecita como era esperarse los internautas aprovechar la oportunidad hilarantes comentarios al respecto lo importante es la fe religión en estado puro eso es que es perder el tiempo cuántos milagros le habrá hecho Shrek lo importante es la fe que concentró en la imagen ay pobrecita chanchita chinita oye perdóname que me voy a no quiero ofender a nadie al contrario ya cualquier hueá pasa en este país solteros y casados numerarios agregados super numerar número chucha super con chale super super numerar supra supra esperate ¿cuál estoy leyendo? ah ya ya sé cuál ya sé cuál la de los de esa supra supra super numerarios en el obus de numerarios vos me querías explicar qué chucha esa no tengo idea me lo mandó la mayoría bueno te lo puedo leer mira según el de cada uno para dedicarse a las tareas de formación y a determinadas labores apostólicas de los los fieles de la prelatura varones o mujeres se denominan numerarios agregados o super numerarios sin formar por esto clases diversas esta disponibilidad depende de las variadas y permanentes circunstancias personales familiares profesionales u otras análogas de cada uno algunos pueden mira lo que pasa es que los supra numerarios super numerarios se casan pero solamente tienen sexo para procrear los numerarios participan en el celibato o sea no están ni hay con el sexo pero pero no tengo idea si es después del matrimonio también no lo sé a ver repíteme lo del comienzo repíteme los cuantos dijiste perdón que yo ahí no le pego los numeraros los mira numeraros podría ser toda la situación por tanto sea en el matrimonio sea en el celibato sino también para cumplir con la misión que Dios quería que desarrollase era necesario que hubiera en el opus de hay personas que se comprometieran al celibato con la disponibilidad que de ahí se deriva en consecuencia orientó así a su labor fundacional invitando a comprometerse el celibato apostólico a ver hay algunos que son vírgenes hasta el matrimonio y de ahí solamente tienen relaciones para procrear hay otros que son numerarios que ejercen el celibato el resto de la vida o sea no tienen nunca en su vida sexo no les interesa ni para procrear ni para no procrear tienen refrigio del sexo o sea que perdón que hacen se tratan mentalmente porque yo me imagino que hay cosas que se les para ¿no? o se les muere el duca perdón la expresión pero quiero que te damos con manzana una persona un hombre que tiene 30 años se levanta recto y secuestra recto porque estamos con cosas que tiene cuarenta también o sea ¿qué hace con eso? le pega un paro en la cabeza y le dice que es Dios mío no entiendo esa hueá explíquenmela como le dan piedra lumbre como le dan a los cadetes oye a propósito de eso te voy a leer otra otra noticia ya pero sigue leyendo que me interesa pero es que este es más interesante mira un hombre tuvo una erección en un banco los policías pensaban que era una pistola y casi lo matan a golpe es que ¿sabes lo que pasa Cata? que yo conocí terminemos la noticia primero antes de saltar a otra yo conocí una pareja que no voy a existir yo conocí un cabrón joven en Estados Unidos él dijo no quiero tener sexo hasta no encontrar a la mujer que yo quiero que sea mi mujer para la vida y eso también es muy relativo porque tú puedes decir para la vida pero en el camino te puedes encontrar con quien no da la horma de tus zapatos y no tuvieron sexo ninguno de los dos y se casaron oye tiene un hijo precioso y se casaron los dos virgenes se casaron aproximadamente a los 32 años ella 30 y el 32 nunca habían tenido relaciones eso fue un acuerdo estuvo muy de moda en Estados Unidos Cata pero esto tiene que ver con la religión Opus Dei describa Belaguer o sea tiene que ver con eso mi juicio yo creo que mi opinión muy personal porque yo estoy fuera de la religión con todo el respeto que se merece la gente creyente yo diría que curas y monjas deben ser casados deben tener familia para que sepan lo que significa la crianza de los hijos lo que significa pagar luz agua dividendo o sea todas esas cosas tienen que saberlas tienen que saberlas no pueden seguir viviendo de la caridad de la gente ¿no es cierto? porque los curas no trabajan o sea usted pedirá cita la bajan sí pero no pagan no pagan y una de esas cuestiones porque la iglesia paga todo entonces deberían tener su casa su familia pasar por las cosas que pasa cualquier matrimonio porque cuando tú dices oye es que voy a ir a una charla ¿por qué me voy a casar? ¿a dónde voy a ir a una charla? a la iglesia pero ¿por qué voy a ir a la iglesia? porque si ninguno de esos casados ¿cómo voy a ir a la iglesia a la charla? háblate a un grupo de mujeres que se han casado y que te puedan aconsejar yo tengo una teoría peor Pati yo creo que los curas no debían ser o sea gran en mi pensamiento no te estoy involucrando a ti yo creo que gran relación de la degeneración y pedofilia de curas hacia niños es justamente por el celibato yo creo que el celibato te lo digo de verdad o sea yo creo que el sexo en un ser humano es tan normal que al tener el celibato se te va distorsionando es mi pensar yo creo que a lo mejor por eso muchos se vuelven degenerados y pedófilos puede ser puede ser no lo sé habría que preguntarle a algún psicólogo es una teoría que yo tengo ahora cansarse virgen también lo encuentro en la estupidez más grande del mundo yo creo que uno tiene que parrillar y quedarse con la mejor el mejor pedazo del mejor corte no 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 voy a no voy a decir eso tan frágilmente yo creo que uno tiene que conocer el sexo antes antes del matrimonio porque te pongo un ejemplo yo conozco muchos casos no uno no uno de mujeres que se casaron y que nunca sufrieron satisfacción con el sexo y cuando les tocaba funcionar todos los días o día por medio con el marido solo se dedicaban a llorar a llorar y a llorar porque no les gustaba la parte sexual porque no la entendían porque les dolía porque les tocaba a los profesores también en fin entonces yo creo que un ser humano debe experimentar el sexo no estoy diciendo a los 13 años porque a los 13 años son muy cabros de juicio pero ya a las 15 16 ya es bueno meterle la pastillita y decirle enseñarle decirle oye ten cuidado porque va a pasar esto pero no pongáis el puto en un mall o la pilula en un mall uy que estáis suavecitas todo el día escucha como se nos viene la función ya me estoy preparando ok que la caché es del modo que andáis bien no estáis suaves así es ya, me gustaste no, es que Pati, pero perdóname el casarse virgen no significa que no haya ejercido el sexo uno puede tener sexo de miles de otras formas ¿cachai? por supuesto o sea, una cosa no voy a mostrar en detalle pero también me llama a mí la atención yo creo, humildemente que tiene uno que probar la cosita ¿qué pasa si te casáis con el equivocado? y nunca te gustó te estoy diciendo pero por supuesto que pasa y pasaba mucho antes y por eso las mujeres lo pasaban en el fondo como las pelotas y el otro llegaba, metía la cosita y ¿cachai? si uno tiene que yo tuve aquí yo tuve aquí a una yo tuve aquí a una nana preciosa, maravillosa que quiero, la adoro todavía está viva ella y me explicaba a ver si aquella se casó con un hombre mayor que ella y no enamorada porque su padre era juez y su mamá murió y el papá le dijo te tienes que casar porque yo me puedo morir mañana y tú solo no te vas a quedar entonces en el fondo un poquito la casaron y sí, la casaron y me decían aunque yo había tenido sexo y fue terrible para mí si era terrible 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 tuvo dos hijos nunca supo lo que era un orgasmo y cuando pasaron los años de años sus hijos tendrían ya 16 17 años por esas cosas de la vida conoció a un hombre que a ella ya era más grande ya no era una niña ya era una mujer bueno y se casó con ese hombre y por primera vez sufrí un orgasmo por primera vez supe lo que era un orgasmo yo me dijo yo descubrí el mundo a los 40 años no sabía lo que era el mundo y la patria me dijo para mí fue como haber ido a la luna porque yo estuve casada tanto tiempo y nunca supe lo que era eso para mí era un sufrimiento entonces claro mi pregunta es la siguiente en un matrimonio no existe la confianza suficiente como para tú decirle yo sé que es doloroso decirle a tu marido bueno no tengo orgasmo pero creo que uno debiese no pues pero que uno debiese decir creo que tenemos que ir no sé o separarnos ir a terapia pero hay que conversarlo pues bueno Cata 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 Pulido tú no puedes hacer yo no puedo hacer la gente con carácter sí puede hacer muchas cosas pero hay muchas mujeres que no son capaces yo tengo amigas en la actualidad amigas en la actualidad mujeres de 60 años que conversamos de todos Cata tú sabes que uno conversa de todos y tú no le has pedido nunca a tu marido que te haga esto por decirle amiga mía y te vienes y dices yo tú estás loca para ti pero por Dios lleváis cuantos años ya vais treinta tantos años de matrimonio no 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 imagínate lo que puede llegar a pensar si yo pido esto no padre a mí nunca me ha gustado la cuestión pero yo cumplo entonces madre mía en este siglo todavía hay mujeres que cumplen no 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 bueno sí lo que pasa Pati y debo decirlo yo creo que nosotras somos mujeres con suerte sí yo soy una mujer muy afortunada o sea la verdad es que pero muy afortunada no 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 tengo en esa materia no no tengo nada de que quejarme no para nada con todas mis exparejas no tengo nunca fue ese el problema digamos tuve otros problemas distintos pero eso y de hecho eso era eso era a veces es un gran tema por el cual uno le cuesta tanto separarse porque también existe el otro que tenga hueá en puta te llevis como el perro y el gato pero uy 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 las reconciliaciones que también es terrible o sea un equilibrio es lo mejor uno de repente ya llega a cierta edad aunque uno dice ya a lo mejor la pasión es menos importante que la convivencia a diario porque uno prevalece otras cosas pero cuando tenís chispa en la cama vos pati con una persona y arde el mundo entero por dios que cuesta yo siempre he dicho Cata siempre he dicho que yo tuve la gran suerte de haber conocido esa parte vieja la conocí vieja no la conocí joven yo me alegro de haberla conocido a esa edad me alegro porque la conocí con un hombre mucho mayor que yo 24 años yo siempre encuentro lo mismo yo tenía 24 años él tenía 49 en ese tiempo imagínate 39 wow un hombre que venía de vuelta un hombre que ya había vivido todo y se encuentra con una cámara que no había cruzado la calle y me preparó durante meses cuando llegó el momento yo no tuve ni miedo ni vergüenza ni pudor nada porque él me enseñó a perder todo eso me enseñó a perder el miedo al sexo me enseñó a decir que es lo que te gustaría no tengas miedo chucha que rico que rico ya se terminó esa relación pasó entonces relación siguiente hay momentito papito papito y sabes lo terrible también cuántas mujeres han tenido una pésima experiencia al perder su virginidad porque también hay que saber tú tuviste la cueva de un gallo mayor que te por eso te digo pero imagínate cuántas mujeres que su primera experiencia la pasan como la y eso yo creo que es un trauma que después te tocan y querís pegarle un combo en el hocico la gallo porque obvio o sea acá hay una responsabilidad también bueno por eso que digo insisto yo que no hay mujeres malas para la cama hay hombres profesores malos profesores hay que pensar que el sexo siempre derivamos a esto el sexo es un instinto un instinto sin que tú le enseñes a un niño pequeñito el niño le busca a la niñita y quiere hurguetear qué es lo que quiere ver ni la niñita igual es un instinto entonces ese instinto se debe se debe preparar se debe educar no hay llegar y como los gallos que mezclan a la gallina incluso hay reclamos de una niña en España que quiere que los gallos no violen más a la gallina porque la gallina sufre ¿entiende usted? bueno entonces que no vengan como los gallos que la pesca usted y raca te taca te taca te taca y después se sacudió y se aportó y vuelve a otro lado no no se trata de eso uno no es un mueble y tampoco es un tarro de basura y en la medida en que la mujer lo tenga claro lo tenga claro va a tener una excelente relación porque va a decir oye un momentito no esto es como la menopausia te llega la menopausia y agárrate Catalina si no ves un médico agárrate Catalina si no ves un médico porque la menopausia trae un montón de cosas nos acuesta el genio la sensibilidad la sequedad tú te secas vaginalmente hay mujeres que han llegado a perder la lágrima con la menopausia el pelo se seca el pelo y la menopausia no quieres sexo ¿por qué no quieres sexo? porque te duele ¿y qué es lo que hay que hacer? era un ginecólogo acompañado de tu pareja es bueno que anda en la casa ¿qué te dice el doctor mi hijita? no weón vais conmigo tenés que ir conmigo y sentarte para que sepáis lo que es la weá y sentarte con él y que él te explique a mí me dieron hormonas yo fui con Jorge igual porque Jorge es mi compañero perdón perdón la palabra pero quise decir compañero mi partner ¿cachai? yo tenés que saber pero ¿qué hago yo? tenés que escuchar pues weón y él le explicó y pues que no oye oye pati sí po pero también yo soy de la idea en que uno tiene a ver hay parejas que tienen una química que obviamente es un instinto o sea las animales nadie les enseña weón la sexualidad entonces toda esta estupidez weón de la ESI de enseñarle no porque es un instinto humano o sea nadie le enseña porque es una cosa que va a hacer cuando tenga que ser punto o sea es una estupidez por eso estamos en contra no porque seamos pacatas ni pechoñas ni no 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 una a las dos somos bastante liberales y olvídate pero yo creo que uno tiene tiene cierta química con personas que puta que arde trogolla que uno puede por eso te digo que es gel obvio por eso en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse ¿por qué crees que te aguante tantas cosas muchas veces? que me dan ganas de matarlo muy buena cometer un claro cometer un maricidio muchas veces tú a punto pero me hacía así sí bueno sí a mí también me pasó me pasó me pasó entonces esa parte vuelvo a insistir vuelvo a insistir vuelvo a insistir yo converso con amigas mías jóvenes que son menores que yo y bastante menores que yo y fíjate tú vieja querida mira lo que te voy a decir somos como seis créeme que la única loca soy yo y tú ay no toquí ese tema pero por qué no es que me da pero bueno ahora tuviste tres hijos soy abuela o sea vos no creo que una vez nomás nunca y nunca tuviste un amante no no y tú nunca le dijiste a tu maría que no pues esto ocurre me habría muerto él habría pensado que yo era de la calle oh va a estar triste va a estar triste el güey pero perdón pero perdón si hay un dicho muy muy antiguo se llora en el día y puta en la noche no dama en la mesa puta en la cama ya la misma la misma wea la misma wea espero que mi hermano no vea este programa hoy día bueno no sé las abuelitas que son un poquito para acá tapense los oídos porque muchas de ustedes que están escuchando usted internamente está diciendo madre santísima esta mujer está hablando con la biblia no yo creo esta mujer está diciendo la verdad pero yo me la voy a callar hasta el día que me muera yo creo de que se me dio la vida usted por no hablar yo creo que uno tiene que permitirse todo sobre todo con tu pareja sobre todo cuando se hace entre cuatro paredes y entre dos puntos lo que tú hagas dentro de cuatro paredes te pertenece a ti a nadie más así es así es por eso a mi me importa todo lo que sea viejita todo lo que sea autorizado ambos yo te autorizo a esto y yo te autorizo maravilloso consensuado por eso a mi me importa un pucho que un alcalde un ministro un presidente o cualquier wea dentro de sus cuatro paredes le guste la tortuguita o le guste la pichulita me da lo mismo pero no se masturbe en una terraza porque no van a ver como el pizarro cochino en una terraza no weo no masturba dentro de una pieza ya con tu wea en cuenta cerrada y listo imagínate cualquier wea ya pero no en la terraza nos pedimos pero por qué me tienes que poner en la mente nuevamente esa imagen Patricio Maldonado por favor ya lo había superado te juro que francamente bueno por eso te digo mira Cata te voy a decir algo Cata Pulido te voy a contar algo que tú no sabes ¿qué? y que la gente tampoco sabe ay qué buena noticia yo cuando he hablado en TVMAS respecto a los juguetes para tu entretención como ser humano nunca nunca pensé que iba a causar tonto impacto de mil personas te lo juro por mi vieja que no existe en este planeta cinco me han dicho que la ata que hablen de eso 995 dijeron me cagué de la risa y por Dios que tienen razón entonces a raíz de eso tocamos el tema un par de veces más y veo que hay pudor y grandes conocimientos respecto a eso en mujeres de las 50 para arriba a ver como te lo digo porque no quiero dar luces no quiero dar luces espérate un poquitito yo conté en la televisión que me había ido a una a una a una casa donde venden juguetes femeninos y masculinos ¿cómo se llaman? sex shop y compré lo que yo creí lo que yo creo que me ajusta a mi medida y de verdad que lo encuentro fantástico y no tengo ningún pudor en decirlo y esta loca que usted ve ahí en pantalla porque esta es loca cuando hicimos la divina comida yo le tenía un regalo a ella y ella me trajo de regalo un juguete un consolador y yo me cagué de la risa cuando me lo trajo me lo trajo me cagué de la risa cuando me lo trajo porque esta loca es loca de remate pero fíjese usted que yo conversando este tema ahora digo catapulido como te amo bueno yo soy partidaria que cuando usted no está teniendo una vida sexual porque su pareja ya no no quiere funcionar le dio la usted no tiene por qué negarse ese placer no es un pecado deje la iglesia a un lado déjela por un día yo no yo no creo en un Dios que nos limita a gozar y a vivir la vida yo no creo en ese Dios no no es que Dios me prohíbe no 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 yo no creo que Dios ha prohibido nunca un Dios ha prohibido ser feliz tener orgasmos tener relaciones sexuales normales me refiero yo para eso estamos para pasarlo bien no para pasarlo mal entonces deje de pensar en eso no se culpe no piense que lo que usted está pensando es malo tenga su momento de tranquilidad de soledad no sé si tiene una pieza disfrútelo amiga disfrútelo entonces yo decidí hacer algo que lo voy a hacer más adelante conversaciones íntimas con la Maldonado fantástico ¿no tengo listo? solo lo voy a anunciar por internet y la gente que quiera se inscribe y vamos a conversar en una de las actuaciones que yo tuve que aprovecho de pasar el aviso del día 13 para el día de la madre no crea usted que toda la gente que va a canturrear conmigo que ahí puede comprar las entradas bien el Maya ¡era perfecta Maya! ahí están las entradas usted puede comprarlas ahí el día 13 y el aviso se hace una segunda función termino de cantar y se acercan como 4 o 5 mujeres sobre los 60 años ahora ¿no cree usted que toda la gente que va a ver son abuelitas? no, 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 no va un promedio entre los 45 más gente más joven también pero son los menos yo te conté la historia de un muchacho de 20 años de un cabro 18 el otro día fue el jueves pasado fue a verme un chiquillo como de 25 años hermoso chiquillo hermoso 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 bueno y tengo gran seguidores de trans que les quede claro tengo gran seguidores de trans y yo los descubro al tío él 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 y me acerco ahí y me cago de la risa gozan con los boleros yo no tengo nada en contra de eso lo que dijimos anteriormente fue porque alguien no puede ser tan ridículo perdóneme que le diga y me dice una de ellas una de ellas me dice oye Maldonado ¿te puedo hacer una pregunta? sí nosotros somos 8 amigas hoy día vinimos 5 porque las otras están tan fuera tú no podrías y un día ir a nuestra casa y conversarnos de eso que habláis en la tele y todo porque yo soy ah weona me dijo yo estoy separada y soy weona estoy sola pero tengo julepe tengo 67 años mi hijo tengo julepe de encontrar a alguien y a lo mejor puedo empezar a satisfacerme sola cuando me dijo somos 7 mujeres más 3 que andan afuera son 10 ah 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 ¿cuántas mujeres? inmediatamente es que eran 5 mujeres que estaban todas de acuerdo Cata todas pensaban igual yo no me atrevo no me atrevo tengo vergüenza nunca en mi vida es que no se me ocurriría pierde la vergüenza yo les puedo llevar de muestra a ustedes lo que existe en el mercado ¿por qué negarse a ese placer? no es que es cochino no es cochino ¿quién te dijo? ¿quién te metió en la cabeza eso? no Pati y de hecho tú comentabas recién lo de la menopausa etcétera yo siento que a ver la vejez para un hombre es bastante más terrible que para una mujer andropausa la andropausa yo creo que por último las mujeres no sé tenemos miles de opciones y muy por el contrario creo que uno se libra o sea por lo menos cuando a mí me llegue la menopausa creo que me voy a liberar de de que que bueno me llegó la regla que no me llegó o sea bueno porque me dije de que me embarazo a esta edad yo no sé creo que me tiro de vigésimo quito piso para abajo concha tu madre me muero creo que bueno ya me muero me muero me muero me muero no sé entonces yo creo que sería como mucho más relajante yo creo que las mujeres realmente ahí nos relajamos de verdad porque una o sea cuando uno no quiere ser mamá nuevamente puta igual anda ahí con el potito de dos manos Cata pasa lo siguiente mira lo que derivamos pero el problema de los hombres cuando viene la angropausia la angropausia es que el hombre deja de erectar y el hombre está preparado para satisfacer a la mujer solo con el pene está tan equivocado está tan equivocado entonces la formación del hombre dice yo no erecto no sirvo para nada y se arranca y se arranca si hay un hombre escuchándome existen miles de formas para que uno pase bien miles de formas no son los pueblos en equipo y la gente diría pucha que esto que lo no de repente nos falta la gente para acá que dice ay voy a ver más el programa para que hablar del pene bueno entonces doctor pichulín hay medicamentos por el hombre no quiere tomar medicamentos pues existe el juguete que usted puede satisfacer a su pareja usted lo puede hacer usted puede comprar los juguetitos y hacer que su mujer lo pase la raja además entonces entonces perdón entonces yo me voy a perder para ser cata porque a mi hombre ya no le funciona no 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 y te puedo decir otra cosa como que se han corrido un poco las décadas los 30 de antes son los 40 de ahora ¿me entendís? como que se ha corrido la mujer está mucho más no sé pues energética y viva hasta mucho más tiempo después por ejemplo el otro día escuché decirle a alguien que uno recién empieza a vivir a los 60 años lo encontré maravilloso yo siempre te he dado el ejemplo de mi ex suegra que tiene 84 años oye clases de tango los lunes martes clases de literatura miércoles tiene un grupo de amigas se va a jugar el bridge se va de crucero con pura gente de su edad y lo pasan chancho y pinchan entre ellos esa gente adulta que sigue teniendo vida la vida ¿por qué se tiene que...? pero es que el problema Patricia Bandonau es este país también también este país bueno te viejea desde que cumplís 30 marrillas la vieja culiada la vieja de mierda y no te dais cuenta que uno sigue teniendo vida hasta que te morís por supuesto pero pucha ¿y qué pasa con mujeres que están llenas de vida a los 85 años? yo conozco oye campeón de tenis de la tercera edad chileno tiene 96 años 96 el papá de una de mis mejores amigas japonés por supuesto fíjate tiene 95 años sale a trotar todos los días kilómetros entonces córtenla con la estupidez de que nada que los viejos los viejos la nueva generación los viejos no compadre oye la edad te da cosas que no te da la juventud por supuesto por supuesto todo esto de que ay que el recambio que el recambio bueno la experiencia no se apaga la experiencia no se apaga pero volviendo esa cosa me encanta y para cerrar y cerrar el tema cerrar el tema sexual si le voy a llamar así yo me voy a juntar con mujeres si ya tengo listo un lugar hago el anuncio por por instagram o por aquí este mismo canal y sabes lo que quiero que la gente esté como un psicólogo pero un psicólogo es un encuentro de mujeres que no se desplayen que cuenten lo que tengan que contar saben que me aburrí quiero contar esto me está pasando como no puedo arreglar otras mujeres pueden dar ideas etcétera 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 estoy feliz de hacerlo lo voy a hacer feliz pero feliz feliz muy bien porque quiero a muchas mujeres a muchas mujeres antes de cerrar porque yo sé que nos quedan 10 minutitos quiero dar una noticia que me encantó que quiero que todos los colegios acá hay un ejemplo de un colegio inteligente por fin fíjate que el colegio Wenlock School prohibió el uso de celulares y ahora los niños volvieron a conversar y a compartir entre ellos o descubrieron América pero yo creo que el celular debiese estar prohibido que se llegase a entrar a un establecimiento educacional un celular ¿estás de acuerdo conmigo o no? total total totalmente total la raja la gente porque antes nosotros porque antes nosotros no íbamos no llevábamos celulares al colegio porque no teníamos celulares ¿verdad? y no llevábamos ninguna entretención ajena porque en el colegio no entreteníamos salíamos al patio conversábamos jugábamos los cabros jugaban a la pelota los cabros jugaban a la pelota al yo-yo que me acuerdo al yo-yo ¿te acuerdas del yo-yo? papi y ¿sabes qué? y jugando se queman calorías se hace más deporte no te enquilosas entonces ¿qué es lo que pasa? que hay menos sedentarismo hay menos obesidad si los niños tienen que jugar me da risa y crear y crear y crear y crear abrir la mente nosotros inventábamos juegos y los juegos se inventaron porque alguien lo hizo alguien ¿qué tenía la creatividad? me da risa porque el otro día mi hijo León estábamos en Casablanca en una casa y en la casa de al lado pegada hay un jardín infantil y estábamos tomando en la terraza desayuno con León que ya tiene 19 y yo no y yo no me había dado cuenta y los niños estaban en el en el recreo y León me dice ay qué onda estos cabros chicos ¿por qué tienen tanta energía? me dijo pero mira no paran de gritar y no paran me tienen chato y le dije ah ¿viste? por eso hay que ser papá joven le dije porque hay que tener energía para aguantar a un cabro chico si los cabros chicos tienen entonces esto de andar pasándole las pantallas para que no molesten a los papás lo único que están haciendo es ahuevonando a las futuras generaciones entonces me parece fantástico los niños tienen que botar calorías además que llegan a clases más cansados y se concentran más por Patricia Maldonado porque ya sacaron la energía entonces se pueden concentrar en la próxima materia porque si no oye a propósito de hablar de niños y de escuela y todo lo demás fíjate que ahora se va a implementar un sistema distinto tú sabes que antes preparaban a los niños para los terremotos y se llamaba ¿cómo se llamaba eso? Operación Daisy Operación Daisy la operación Daisy para que los niños se escondieran debajo de los muebles etc. y vienen de remesón hoy se les está preparando para las balaceras o sea en vez de terminar con eso es preferible preparar a los niños que se escondan debajo para las balaceras la raja bueno y junto con eso supiste que atacaron un un Habana escolar tengo entendido en Cañete hijo de puta acá está mira todos armados y con disparos al aire conductor relata ataque a minibus con estudiantes en Cañete mal parido el conductor transportaba estudiantes fue atacado por un grupo armado esta mañana en el sector de Antiquina en Cañete el móvil hay que matarlos eso fue cada vez se pueden que entrar con una tranquila militar y echárselo a todo el tiro echárselo a un camión a repartírselo a la familia ahí está la hueá oye iban más de 20 menores resultaron ilesos gracias a Dios pero conmocionados por lo ocurrido bueno oye acaban de atacar Juan con pistolas y mechalleta el búho escolar de tu hijo el hombre informó que el ataque ocurrió a las 7.20 eso es terrorismo eso es terrorismo aquí ya la quebrada aquí corte la causa Mapuche que la reivindicación que el colonialismo que el eso es terrorismo métanselo un Mapuche un Mapuche no ataca un boss escolar no ataca es un Mapuche que está metido en ese huevo va a quemar un camión eso lo tengo claro va a quemar una máquina pero no va a atacar ¿por qué te digo que esto es terrorista? terrorista absolutamente porque el terrorista no tiene conciencia en el sentido en que se le dice ponte inmediatamente una bomba en esa escuela y mata a todos los niños el huevo va y pone la bomba oye porque son descelebrados no tienen cerebro esto ocurrió a las 7.20 de la mañana Patricia Maldonado esto es gravísimo bueno y salió la genia otra de las genias que están en el ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál de todas? ¿cuál de todas? ¿cuál de todas las genias? toda condena a ataque armado a minibus con estudiantes en cañete van a fiscalizar y van a hacer una quereza les caerá todo el peso de la ley ¿a dónde? ok ¡qué susto! ¡qué susto! oye ¿y sabes por qué? no toman hacia la ligera porque en ese bus no iba ningún hijo de ninguno de ellos porque los hijos de esa gente y los nietos de esa gente estudian en colegio donde no ocurre por eso les da lo mismo si ese bus más el niño les da lo mismo van a ir todo el funeral van a llorar el presidente le va a tomar la mano a las mamás pues así salgamos con la lucha mapuche perdón ¿tú crees que la la ministra el presidente y todo el resto del gobierno no andan autoflindados ¿tú crees que no? están todos en autoflindados y con 25 guardaespaldas y carabineros por detrás pero por supuesto por supuesto quizá trenen a salir pueden a caminar ¿tú crees que el presidente va a caminar por el barrio Yungay a las 8 de la noche? ¿tú crees que un hueón es hueón hasta las 10 de la noche ¿no? oye Cata un poco un poco para cerrar no nos olvidemos pongamos el aviso Mayita antes de cerrar el programa whatsapp peluda todas las cosas pónete el aviso aparece el aviso ahí está bien bonito el aviso Amaya Amaya estamos a las 9 y media recuerden casino en Joy exacto todavía vayan a salir Joy mira mira que está lindo el aviso hermoso hotel nuevo hotel Santiago Vitacura Américo expuso norte 16.30 a las 20 horas no se olvide sábado 13 de mayo los mejores boleros en la voz de este pecho de este pecho para que cantemos juntos vamos a tener sorpresas vamos a tener unos regalitos si alguien canta quiere cantar va a ser un concorso para que canten lo vamos a pasar picho 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 caluga ahí está están los teléfonos y todo para que usted llame y reserve o compre su entrada ya y le digo de verdad como el otro día ya estamos jugando al mínimo al mínimo así que no olviden con tiempo ahí está el número de teléfono ese es más 569 40 99 60 90 le repito más 569 40 99 60 90 ok ya estamos en la hora catita si mi reina y y yo estoy muy preocupada de que tengo que hacer muchas cosas antes de que me venga a buscar repase el libreto señora porque hoy día me levanté con la bruma se lo digo al tiro no vamos a dejar para el ah el lunes no tenemos programa no pues si es feriado primero mayo vamos a dejar para el martes una conversación respecto al rey emérito juan carlos que descubrieron la hija extra matrimonial se las trae el viejo si se las trae vamos a conversar de eso y de muchas cosas más de lo que ocurrió en el día del trabajo de todo eso vamos a espero que todo sea normal y que celebren como gente decente si es que hay gente decente va a celebrarlo el día del trabajo se celebra como gente decente no como terroristas los primates que se vayan a su jaula con el respeto de los primates pongan una inyección no sé con el respeto catita que tengas un excelente fin de semana que hoy día nos vaya a la raja ya nos va a ir la raja porque ya nos está yendo a la raja nos vemos el próximo martes si así la vida lo quiere mañana el viernes hay recuento en una de esas la vallita que es tan linda pone algunas cositas así para pinchar ok si es que no vallita no te estoy obligando también tiene derecho a descansar el martes nos vemos con Paul con Paul Paul Efer espero que pueda porque Paul está en campaña así que no lo queremos aburrar un beso no se olviden de sus aportes amigos porque gracias a su soporte nosotros podemos seguir en el aire si no lo vamos a lamentar enormemente y el like un besito que tengan un lindo fin de semana nos vemos hasta el pulido bye bye un besito Gracias.